Bueno, aquí tenemos el gavilán de Galápagos, una especie endémica. Estamos en la bahía de la isla Santa Fe. Aquí estamos observando a nuestro gavilán endémico de Galápagos. También tenemos aquí a nuestros otaris o lobos de mar, también una especie endémica. Aquí tenemos a nuestro guaja, lo hemos observado así. Esta es una especie endémica, podemos encontrar esta especie solo aquí a Galápagos, es una especie endémica a la archipelda. ¡Suscríbete al canal!